Él es de Corrientes y vive en Cañuelas, por allá. Se llama Raúl Guta. ¡Aplausos para él! ¡Jorgito Bernardes! Primera guitarra y voces. Segunda guitarra y voces, Martín Sandoval. También hay que aplaudirlo. En el bandoneón, Juan José Manuela. Y en el bajo, el que dirige todo esto, me dirige a mí también. Mi hijo, Ariel Palacio. Vamos a cantar todo esto. ¡Jong, Ariel Palacio! ¡Jong, Ariel Palacio! ¡Jong, Ariel Palacio! Yo que vengo de un país, de la tierra de San Martín Y aquí yo en el interior, no reclina mi condición Soy mi hermana del guaraní, soy mi pariente del guaraní El que quiera creerlo así, yo le ofrezco a mi tarabuí Todo el mundo a bailar, no dejen de zapatear Se escuchan los apucayos, los chamamé, vamos a cantar Todo el mundo a bailar, no dejen de zapatear Se escuchan los apucayos, los chamamé, vamos a cantar ¡Apucay! ¡A que nos estamos yendo! Soy tranquilo y malizo de mar Amigazo de corazón Si me quieren atropellar Soy mi hermana del guaraní, ay, me gusta música Las reuniones alegro yo Doy mi mano abriéndola Si la llega a necesitar Todo el mundo a bailar, no dejen de zapatear Se escuchan los apucayos, los chamamé, vamos a cantar Todo el mundo a bailar, no dejen de zapatear Se escuchan los apucayos, los chamamé, vamos a cantar Todo el mundo a bailar, no dejen de zapatear Se escuchan los apucayos, los chamamé, vamos a cantar Todo el mundo a bailar, no dejen de zapatear Se escuchan los apucayos, los chamamé, vamos a cantar